LLEGANDO A OBSERVATORIO, GIBRALTAR Vamos allá, vamos allá Los héroes viven para siempre Venga Protegeré a los inocentes Solo ante el peligro Lagazo, tío, que me parió Puto lagazo de mierda Oye, tío, pero esto es lo que hace Movistar, macho, tío He regresado Que ni siquiera puede Diego Nunco Me fíjame a los parijos de puta La justicia llueve del cielo Los héroes viven para siempre Esto es una puta basura, tío, macho Si esto es lo que puede dar Movistar de sí, tío Vale más que dejen de ser competitivo Es que, tío, bueno, te van a matar lagazo, tío Los héroes nunca mueren He regresado La carga se acerca a su destino Nadie puede estar Los héroes viven para siempre Y se duelen Los héroes viven para siempre Los héroes viven para siempre Los héroes viven para siempre ¡Ah, tío! ¿Qué es que va a ver? Es que te matan en una facilidad Vuelvo al combate El héroe no lo entiende tú No lo entiendes ¡Ah! ¡Caballeros! ¡La justicia llueve del cielo! ¡Ah! ¡Pero que empiece la basada! ¡Que empiece la basada! ¡Si veo la basada! ¡Océ Los héroes viven para... Os tengo en el punto de mira Objetivos volúmenos Mi equipo me necesita ¡Viva! ¡Viva! Jugada destacada Los héroes viven para siempre ¡Merfea esto! ¡Suscríbete al canal! 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 protegeré a los inocentes bajan la calidad gráfica para que te peguen tirones no, estaré subiendo mi competencia el ataque comenzará en 30 segundos hola 5, 4, 3, 2, 1 comienza el ataque capturad el objetivo A 5, 4, 3, 2, 1 Hierá es la C la barrera es muy sister la barrera está destruida lo llevó mucho trabajo Esta enemiga destranjada. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Guau, la distracción! ¡No volveré a fracasar! ¡No sé si estás tirando, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Lo que no sé es lo que significa cuando mi personaje está así de bravo, ¿sabes? ¡Velocidad a tope! ¡Esto lo cura todo! ¿Será que hay un arraje? ¡Epa! ¡Ay! ¡Venga de la hostia! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Es que dos tíos han pillado este con el fantasmigo este ¡Protegeré a los inocentes! ¡Esta vez jugamos en mi campo! ¡Esta puede ser brutal! ¡Esta puede ser brutal! ¡Eje! ¡Tienes algo en el vestido! ¡No, no es cierto! ¡Gracias! ¡Los atacantes llegarán en 30 segundos! ¡Es hora de matar! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo grandes planes para ti! ¡Hola! ¡Mi habilidad definitiva se está encargando! ¡La victoria está asegurada! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Llegan los atacantes! ¡Gracias! ¡Maldando uno de hielo! ¡No, ¡no, no! ¡Zad! ¡No, no! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No! No sé, lo ponemos en duda, ¿eh? Es que me tiré el agazo, es que yo no entiendo, macho. ¿Es que yo no entiendo? Cuidado, detrás se lo ha dado. Están atacando el mundo. Los héroes viven para... Ha regresado al barato. Están tomando el... Perdemos el objetivo Objetivo perdido Nuevo punto de defensa Objetivo B ¡Que el dragón devore a mis enemigos! ¡A la morir! ¡A la morir! ¡A la morir! ¡Y yo! ¡Uhhh! ¡Mamá muy bien esta arma! ¿Esta aún es ampliada o la...? ¡Uhhh! ¡A la morir! ¡Mi habilidad definitiva está casi lista! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡La justicia llueve en el cielo! ¡Asesinato doble! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡La justicia llueve en el cielo! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Vuelvo al combate! ¡A la morir! ¡Volvamos a matar! ¡Volvamos a matar! ¡Fifty, fifty! ¡Veo grandes cosas en tu futuro! ¡Tiene inútil el transportador! ¡Gol! 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 ¡Venga, va! ¡Aah! ¡Hombre tío! Es que es muy lento, macho, tío Los héroes nunca mueren Es que encima te matan con facilidad Los cabrones iris estos ¡Probar el ser de Dios Dragón! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora todos somos soldados Este sitio me trae muchos recuerdos Y no todos son malos Hola Buenas Gracias Gracias Saludos Hola 5, 4, 3, 2, 1 Comienza la tarde Respondad la cara Torreza enemiga avistada Torreza enemiga destruida Estoy curado Torreza enemiga avistada Torreza enemiga avistada Torreza enemiga avistada Torreza enemiga avistada ¡En el flanco! ¿Qué quieres de mí no se crea? ¡Vengo en el punto de vida! ¡Tesor táctico activado! ¡Podéis derribarme, pero siempre me levantaré de nuevo! Ahí, ahí, bendito. ¡Ah, tío! ¡No me... ¿Para qué sirve el agarre? ¡No te pierdas! Os tengo el momento de negaridad. ¡Esistencia neutralizada! ¡Venís! ¡Venís! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, señor! Y vamos bien, y vamos bien Estoy lista para resucitaros ¡Tengo la carga bajo control! ¡Movámosla! ¡Que no parezca! ¡Viva! Entendido Los héroes nunca han ido Os tengo en el culo ¡Aquí está aquí! ¡Viva! ¡Viva! Me encanta el olor a munición de pulsos por la mañana Todavía soy capaz de aprender cosas nuevas Un dejatero por aquí, ¿no? No tengo más comas abiertas Enemigo avisado Cuenta, ¿no? Que me vean las armas La justicia llueve del cielo Los héroes luchanarán Los héroes luchanarán Los héroes luchanarán ¿De qué le ha ido, chaval? ¿De qué le ha ido? La guerra sigue Han perdido una torreta ¿Quién es? ¿Quién es? Los héroes luchanarán Los héroes luchanarán Los héroes luchanarán Los héroes luchanarán Aquí son lados 76 Los héroes luchanarán 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 Confrente ateurs Los héroes luchanarán Los héroes luchanarán Las misión aún no 증 Vishai Esto no ocurre los héroes laguna ¡Ah, tío! ¡Mierda es este! ¡Puto mono! ¡Pan con nido! Viajando a Nepal Preparaos para atacar ¡Ahora todos somos soldados! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ronda 1! ¡Capturad el objetivo! ¡Cinco! ¡Este puto puto juego, tío! ¡Se ve de coña, tío! ¡Estoy de guardia! ¡Epa! ¡Ahí estoy listo! ¡Seguro! ¡Cinco! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Increíble! ¡Vamos! ¡No! ¡Ahí estoy listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Portar! ¡Venid aquí, yo oscuro! ¡El dragón de Bob! Equipo, tenéis curación aquí. Os tengo en el punto de vida. Poder despejar. Había que hacerlo. ¡No! 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 ¡Pero! ¡No! ¡No! istes Ah, tío, puto franco tirapollas Muy bien Los héroes viven para siempre La misión a uno a saludos ¿Nueva? Buenas Estado en muerte Eso es... Bye, bye Os tengo en punto ¡Vamos, Zappi! ¡Vamos! Venid aquí y os curaréis Atravesad el iris ¡Gravadlo! ¡Dios! 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 Saludos. El objetivo es tan activo. Me voy a batallar este ahí. Los héroes nunca mueren. No hay descanso para nosotros. Uy, buena suerte los plomos. Qué asco de francotiradores, tío, macho. Son los que joden el juego, tío. Esto es lo que son de aquí. Todavía no estoy muerto. Lo que es mejor entiendo lo que es. Os tengo en el punto de mira. Me estoy haciendo con el objetivo. Estoy en trachas. Proceder del objetivo. Proceder del objetivo. Proceder del objetivo. Francotirador avistado. Ah, tío. Sacotirador de mierda. ¿Por qué no vienes ahí a todo el fregado, tío? La guerra sigue. Se nos acaba el tiempo. Atacad. Acubierto. Es muy sencillo, tío. Se tira de lejos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uf. Atrás. Aceptando. Acá va. Atrás. Estamos en una cave. Aceptando. Ayaba. Hay quinzeza a referredos. Fue. Dem unsos. Segunda Organization. me estaba toreando el hija de puta y y y y y y y y ¡Excelente! Viajando a la ruta 66 Preparad vuestras defensas Protegeré a los inocentes Venga, venga, venga ¡Odio las esperas! ¡Esperas! ¡Cojo! ¡Salta, salta, salta! ¡Los inocentes llegarán en 30 segundos! ¡Qué gustito, ¿eh? ¡Oh! 5, 4, 3, 2, 1 Llegan los atacantes ¡Fuera! ¡No! Detened la carga ¡No! 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 ¡Aquí! 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 ¡No! ¡No, tío! ¡No! ¡Su puta madre, tío! ¡Qué mierdas enganchadas! ¡Aquí! ¡Mi equipo me necesita! Los héroes nunca mueren ¡Aquí! ¡No! ¡Fuera! ¡Aquí! ¡No! 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 ¡La justicia llueve del cielo! ¡Que el dragón devore a mis enemigos! No volveré a fracasar. ¡La justicia llueve del cielo! ¡La justicia llueve del cielo! No volveré a fracasar. ¡Mi flecha está en el blanco! ¡Probad el acero del dios dragón! ¡La justicia llueve del cielo! 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 ¡No vas a ninguna parte! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Preparaos para atacar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quieres torreta? Vamos a torreta. Vamos a torreta enemiga a la vista. ¡Tengo la carga! ¡Saquémosla de aquí! ¡Torreta enemiga a la vista! ¡Nadie puede escapar a mi mirada! ¡Los héroes nunca mueren. ¡Los héroes viven para siempre! ¡Ja, ja, ja! ¡Aún no estarán acabados! ¡Estoy moviendo la carga! ¡Torreta enemiga a la vista! ¡Torreta enemiga a la vista! ¡Destruida! ¡No! 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 No me gusta nada que definitivo de este tío. ¡Los héroes viven para siempre! ¡Los héroes viven para siempre! ¡Los enemigos! ¡Destruida! ¡Los héroes viven para siempre! A ver, a puta te divieras de los cojones Ven a ver, a probar el payasito Es un día perfecto para desatar el caos Los héroes viven para siempre Muéla ¡Fuego a tope! ¡Fuego a tope! ¡No se nos nunca muere! ¡Torreta enemiga a la puta! ¡Muy bien! ¡Se explosiona el este! ¡Fuego a tope! ¡Quedan unos 20 segundos! ¡No te desharás de mí tan fácil! ¡Ahora no todos somos unos! ¡El Dios Dragón! de puta torreta, seguro no hay descanso para nosotros quedan 10 segundos se nos acaba el cielo, ¡ataca! derrota jugada destacada los héroes viven para siempre no hay descanso 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 para siempre Gracias por ver el video.